Hoy en esta actividad tan especial tenemos a ese invitado de honor que lo tenemos acá y que yo siempre lo recuerdo cuando lo miro en la televisión como el hombre que le sacó las canas, las canas a funeral, ¿verdad? Ese es algo que va a quedar siempre en el recuerdo, un joven que ha ido creciendo y a nivel nacional representa dignamente a nuestro instituto político y sé que Dios lo va a seguir guiando para representar también a la juventud. ¡Fuerte el aplauso a Ernesto Mason! Vamos a escuchar sus palabras, que es un orgullo, un honor tenerle acá de nosotros. Buenos días a todos y todas, un gusto estar acá con ustedes, quiero agradecer a don José, el director municipal, la directiva municipal de Tiquizaya, a la alcaldesa, a Ana Luisa, a nuestros diputados Ricardo y José Mario por haberme invitado y poder estar compartiendo con ustedes esta mañana, un gusto. También ver que acá en Tiquizaya el partido está trabajando, el partido se está reuniendo, porque no solo es en época de elecciones que tenemos que enfrentar a nuestros adversarios y ganar las elecciones para sacar adelante a este país, sino que tenemos que estar defendiendo a nuestro país en todo momento. Nuestro país está amenazado. Así como aquí en Tiquizaya el FBLN está queriendo bloquear el trabajo de nuestra alcaldesa, que por cierto una alcaldesa que ha demostrado, es un ejemplo nacional, que ha demostrado un liderazgo. Muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar reunidos en esta mañana y también muchas gracias a Dios en lo personal, por toda esa gente, por todo ese calor humano que siempre siento, es el fin. Hoy somos cuatro diputados de arena, estamos luchando porque este departamento cada vez se va a pasar en negro, porque somos arenaños de la alcaldesa.